Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft, tras tomarme unas buenas vacaciones de jugar este juego Más que nada porque estaba esperando la versión 1.3 y .1 Voy a crear un nuevo mundo y llamarlo mundo LOL, ¿por qué no? Modo de supervivencia y el nuevo tipo de mundo extraplano, no, biomas grandes, voy a poner el biomas grandes, aceptar ninguna semilla, crear un nuevo mundo ¿Por qué? Porque esto será el comienzo de la cuarta temporada creo ya, no sé si es la cuarta o otra Pero bueno, vamos a jugar a Minecraft, ¿por qué no? Vamos a empezar de nuevo en un bioma muy raro, se supone que son biomas largos, ¿qué cojones es esto? Vale, es una península rara y ya vemos bugs de multiplayer ahí, ah, de lava En que se tarda mucho en cargar el juego y tienes todos estos errores y todo eso Pero bueno, ¿cuántas cosas nuevas hay en la 1.3? Hay un montón de cosas Y os las pienso enseñar en esta nueva serie de Minecraft, bueno es la vieja serie, es una nueva temporada ¿Qué había que hacer en Minecraft? Había que coger madera, claro Primero madera, luego piedra y luego ya avanzando poco a poco Voy a seguir con el formato típico de la serie, es decir, voy a grabar todo, no voy a hacer nada fuera de cámara No como en el CSECraft, aquí solo voy a hacer lo que veáis vosotros Voy a construir lo que vais a ver, voy a explorar lo que vais a ver y voy a hacer todo lo que vais a ver Mi prioridad es encontrar un poblado desértico, así que lo mejor será viajar hasta encontrar un desierto Pero antes de eso, voy a hacerme una mesa de trabajo, un par de palos y un par de instrumentos básicos Fuera de mi vista, cerdo, eres gordo y feo, no quiero verte A ver, un pico y ya está, no quiero nada más Bueno, esto me lo llevo con la manita y voy a coger tres piedras para hacerme, bueno tres piedras primero y luego un par de más Para hacerme instrumentos más guays, porque soy un hipster y quiero cosas guays, vale Si hay un poco de lag en el single player, eso es bastante jodido la verdad En vez de arreglar el single player van y le meten errores de multiplayer Pero bueno, así lo que dicen es que tienen menos cosas que codificar Y a lo mejor lo que harán es simplemente arreglar el multiplayer y el single player a la vez Y eso sería bastante bueno Espero que cumplan con su palabra y lo hagan Y no que estemos 30.000 años con estos bugs de SMP típicos En fin, me hago una espadita, un comienzo rápido Me haré un hacha también Y por qué no, también me haré una pala Plonk, ya está, un set de herramientas básicas Ahora puedo matar a un par de cerdos de estos para conseguir carne fuera de mi vista Polilla, una polilla que intenta Cerdo arbóreo, una nueva especie Cerdus arbóreo se llama Una polilla intenta meterse en mi cara No lo va a conseguir Vale, ya tengo dos trocitos de carne Oh, otra cosa Otra cosa importante es que ahora se puede conseguir experiencia minando Minando cosas que no se funden Se consigue experiencia y fundiendo cosas que sí que se funden También se consigue, es decir, si fundo piedra consigo experiencia Se consigue bastante experiencia de hecho Así que no hace falta hacer trampas para mobs Ni nada por el estilo para Para ganar niveles Eso es bueno Y además el nivel máximo de encantamiento en vez de 50 es el 30 Lo cual también es bueno Porque creo que se dieron cuenta de que mucha gente Pasaba de los encantamientos porque no podían llegar al nivel 50 Y estamos de suerte porque esto aparentemente es un bioma de desierto Estamos muy de suerte porque Por dos razones Primera es las típicas aldeas desérticas Que ahora son bastante distintas Tienen bloques distintos a las demás aldeas Y segundo porque podremos encontrarnos una pirámide Las pirámides son algo nuevo de esta versión Y son bastante guays Tienen una trampa y un montón de cofres Creo que son cuatro cofres Pero bueno, a ver si encontramos una de esas cosas Porque en esta serie lo que quiero enseñaros son las cosas nuevas de la 1.3 Y bueno, seguir con mis series de Minecraft que son vuestras favoritas aparentemente Y si, ya pasó la emoción Reven en Minecraft Bla 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 Hostia, ahora se me olvida que necesito carbón En un desierto será bastante difícil conseguir carbón supongo Aunque bueno, siempre puedo cavar abajo ya simplemente En la pre-release de esta versión había un bug muy curioso Y es que había cactuses invisibles Y si le dabas un cactus invisible te hacía daño Pero no sabías que te hace daño porque es invisible Ah, voy a cogerle esas cosas porque me hacen falta libros Y mapas Oh, sí, 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 sí Esto es una pirámide Buena suerte, buena suerte Porque el primer día de... El primer día Minecraftiano nuestro ya encontramos una pirámide Y vamos a saquearla Y además un spawner Sí, esto es suerte Esto es un buen... Un buen inicio para mi serie Aunque solo tenga un cofre aparentemente Sí, solo tiene un cofre Pero bueno Con un montón de cubos Un poco de comida De ridghtown Es de zombies creo No, es de arañas de hecho Y no hay ningún cofre más aparentemente Pero bueno Con un nos basta De hecho me lo voy a llevar Porque... Porque puedo y porque quiero ¿Por qué no? Mi cofre Qué pena que no estoy haciendo el... El challenge de cazador de cofres Porque últimamente es un... Es una moda hacer estos challenges de tiempo Y eso es uno bastante difícil En el que... Bueno, os explico Esto es como una especie de trampa Tenéis que romper este bloque Y caer abajo Donde hay una... Placa de presión Que libera TNT Que te mata Pero yo no soy tan tonto O bueno, quizás sí Pero no voy a hacerlo ahora Eh... ¡Hostias! Casi caigo ¿Enderman? ¿Dónde? Lo he dicho Que en esos challenges Se dan 30 minutos Y en esos 30 minutos Tienes que conseguir El mayor número posible De cofres Yo sigo un youtuber Estadounidense Que se llama Kurt J. Mack Que lo hizo 3 veces Lo intentó Y solo consiguió 6 cofres En el primero Y aún menos en el segundo Pero esto es un comienzo brutal Dios Porque acabo de pillar un diamante De hecho más de un diamante En nada ¿En cuánto? ¿En cuánto llevamos de este capítulo? Menos de 6 minutos creo Brutal Un comienzo Hostia Casi rompo eso Vale Como podéis ver Aquí hay TNT Bastante TNT De hecho Y me lo puedo llevar también Porque TNT gratis Coño A ver No me jodas Suerte la mía Suerte la mía Bueno Esto ya lo he abierto Voy a quedármelo Brutalidad acorazada Joder Y más diamantes aún Si nena Así es como se juega al Minecraft Los demás son Lo demás son tonterías Pues un buen comienzo Para la serie Digo yo Un buen comienzo Me llevo el TNT Enderman ya iré a por ti En algún capítulo Futuro Y bueno Estos pirámides Son la polla Joder Te puedes llevar Una buena sorpresa Voy a comer carne podrida Te puedes llevar Una buena sorpresa Rompiéndolos Y consiguiendo Cosillas Como acabo de hacer yo Pero ahora Mi prioridad sería Conseguir Un Un poblado Un poblado desértico A ser posible Y después Carbón Carbón es mi segunda prioridad No tengo No tengo madera Idiota de mi Tenía que haber conseguido Un poco de madera Oh Veo un pozo Los pozos Se supone que son Bastante raros Me encuentro Antes una pirámide Que Bueno Me encuentro antes Un pozo Que un Que una aldea Más bien Vale Ahí empieza Un bioma de llanuras Que por cierto Hay una nueva homena Que seguramente Todos ya conoceréis Que se llama Esmeralda Que solo sirve Para hacer bloques guays Y para Pozo No Y para pozo no Y para Comerciar con los aldeanos Por eso quiero encontrar Una aldea Entre otras cosas Porque en las aldeas Hay aldeanos Obviamente Y esos aldeanos Te permiten comerciar Con ellos Cuando comercias Con un aldeano Te puede intercambiar Esmeraldes Casi siempre Por otras cosas útiles O a veces Algunas cosas Por otras distintas Así que A ver si encontramos Una aldea La fortificamos Un poco Para que los zombies No lo maten A nuestros queridos aldeanos Y luego Pues Comerciamos con ellos A saco Y nos montamos Una pequeña vivienda Ahí Es un comienzo De serie Bastante rápido Creo que es el más rápido Que hice en mi vida Porque yo siempre Tardo 20 capítulos En encontrar mi primer diamante Y aquí ya tengo ¿Cuántos? 10 Brutal 10 diamantes de golpe Me gusta lo 1.3 Me gusta lo 1.3 A ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Mentirosos Y bueno Aprovecho para comentaros Que mis dos proyectos En Lanzanos Siguen A aldea Tengo suerte Dima es una aldea Bastante grande Lo he dicho Que mis dos proyectos De Lanzanos.com No están en pie Uno tiene 70 y pico votos Y el otro tiene 40 y pico Espero que los que veáis Este capítulo Espera ¿Eso es simplemente Una cosa de De arena tan cuadrada? Que raro Oh si Tiene una herrería Ahí hay un cofre más Ya he superado el récord De Kurt J-Mac Que raro es esta cosa Lo he dicho Que esos dos proyectos Espero que los que veáis Estos vídeos Los apoyéis un poco Porque Significan bastante Para mi Y bueno Un voto No es difícil De dar No tenéis que registrarse Ahí siquiera Algunos votos Son anónimos Otros votos Si no son anónimos No piedra Os pedirá Cuenta Pero podéis conectaros Con la cuenta De Facebook Simplemente Y brutal Tengo Tengo Carbón Lo he dicho Podéis conectaros Con cuentas Facebook Simplemente Y votar Vamos Con 20 y pico Votos más Oh ¿Veis que me da experiencia? Con 20 y pico Votos más Podré Podré publicar Ese libro Básicamente Y eso es bastante Importante para mi Es un libro Que llevo muchísimo Tiempo Queriendo publicar Es Básicamente El proyecto De mi vida Así que Espero que Tengáis Un rato Para ayudarme A publicarlo Tengo ese trabajo Ahí Voy a entrar En la herrería Lo malo Es que ahora Van a spawnar Un montón De zombies Hostia Una espada de hierro Un montón De obsidiana Puedo hacer Un portal Directamente Brutal 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 Esta seed Me encanta Os la dejo aquí Espera ¿No se ve la seed Ahora? No, no se ve la seed Pues no os dejo La seed Os jodéis Pero Vamos Esta seed Es lo mejor Que he visto Estos no están Actualizados A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Voy a iluminar Un poco esta zona Para que No les maten Tanto Los zombies Además Aquí hay un montón De carbón Dios Es que me encanta Me encanta Me encanta Esta seed No se si es la seed O es que de verdad Tuve suerte Porque Fijaos Un poblado Bastante grande De estos nuevos Hechos de Piedras De desierto Un montón De diamantes Una pirámide Con un montón De diamantes Un montón De carbón Al descubierto Una araña Eso no me gusta Ah por cierto Han dicho que los creepers Ahora tienen mucho Un ratio de daño Mucho mayor Si se me acerca un creeper Por detrás Básicamente estoy muerto De un golpe Así que No estoy haciendo Un buen trabajo Aquí Exponiéndome a sus A sus Triquiñuelas Creo que voy a Voy a esperar a que pase la noche Pero tranquilos No voy a esperar En vivo O sea Esa casa está un poco alejada Su habitante Morirá en breve Oh De hecho no ha muerto Está aquí ¿Qué tal tío? Oh Cambia trigo por esmeraldas No está mal Han cambiado el simbolito De esmeralda Creo Pues luego podré Coger trigo De vuestros propios Cultivos Espero que no os moleste Ey Zombie No vas a romper Esa casa No No te lo Oh La nueva textura de la villa Por cierto No te lo permitiré Hijo de puta Ven aquí Ven aquí bro Bro Ven aquí ¿Qué tienes tú? Tres esmeraldas Por unas cizallas Ni de coña No tenemos oferta tío No tenemos oferta A ver Un poco más de palos Para un poco más de antorcha Dios Que miedo Me dio esa puta araña Joder 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 Dios Que susto Más que miedo Susto iba a decir Pero bueno Que miedo Joderos 32 antorchas Me va a estar a parada Dios Que dolor de ojos Es que he estado Un buen rato Viciándome al wow Si me vicio al wow Ahora De hecho Me sorprende la cantidad De gente Del canal Que me encontré ahí Me encontré varias personas Preguntando por mi Que bueno No preguntaban por mi Más bien Decían O sea Yo spameo Mi guild Por ahí Y la gente Cuando ve el spam Dice Anda Tú eres el O sea Esta es la guild De Llander CCA O como Algo así En el Eh No explotes En el Ah Dios En el youtube Dice Yo digo Si si Y se mete la peña A la guild Eso me mola mucho Y Y eso Voy a mirar un poco Más esto Trochita por aquí Si se que estoy haciendo Un trabajo de iluminación Bastante pobre En plan Haciéndolo muy al azar Pero bueno Yo tampoco soy Ningún constructor pro Yo solo estoy Iluminándolo De forma provisional Para Para que la peña esta No se muera Tan a menudo Hostia Han spawneado 3 de golpe Y eso también es nuevo Creo Que ahora los bichos Spawnean De 3 en 3 O en En grupitos No spawnean De 1 en 1 Ya está empezando A atacar La La aldea El hijo de puta este Ven aquí bro Ajá Te has muerto Por el cactus Zorra No es mal que tengo Una espada de metal Metal Ven aquí bro Y bueno Veis que ya soy Nivel 3 Bastante rápido Au Me hacen un montón De daño estos tipos Lo malo de un desierto Es que aquí no habrá animales Ni para Hacerme armadura De animales Para empezar Ni para Ni para Conseguir Objetos básicos A ver ¿Tú qué tienes? 12 libros Por una esmeralda Ni de coña Una esmeralda Por 10 galletas Galletas molan ¿Tú? A ver vosotros dos ¡Hostia! 11 esmeraldas Por un hacha de diamante Y tú Esmeralda Por 3 panes No No me gusta Tu oferta tío Aunque eso sí Cuando Cuando haces una oferta Con ellos Que casa más rara Creo que voy a vivir en esta Cuando haces una oferta Exitosa Con uno de ellos Se suben de nivel ¿Veis? 3 esmeraldas Por botas de cuero Se suben de nivel Y Tienen otras ofertas Mejores Eso sí Si aprovechas Te intentas Te intentas aprovechar De una oferta En concreto Lo que pasa es que va Va a cambiar Así que Muchas ofertas aprovechables No son aprovechables Al final Lo cual es una pena Dos endermans Ahí haciendo sus Endermanadas Noches muy racistas Joder ¿Quién es un enderman? Claro Es un tío negro Alto de 3 metros De altura Que te roba cosas Racismo everywhere Y claro Y los creepers Serán como talibanes Suicidas A ver ¿Esa es la música De la mañana? No Ni de coña Creo que voy a cortar El capítulo aquí Porque ya hice bastantes cosas En este En el siguiente Seguramente serán Cosas mucho más aburridas Así que Espero que os haya gustado Este retorno Esta cuarta temporada De mi serie Y como siempre Dadle al like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima